Durante la Sexta Cumbre de las Américas, realizada el domingo 15 de abril en Cartagena, Colombia, el Presidente de la República, José Mujica, hizo uso de la palabra delante de los otros jefes de Estado. Hay que aprender a respetar aquello que no compartimos y que esta es la esencia de la paz y el amor de la humanidad hostil. Y se fue en lo superior, porque la naturaleza hace semejantes nunca iguales. Entonces, el primer valor, la tolerancia, la tolerancia de lo distinto, porque sólo ellos crean las condiciones mínimas de los estados para que la democracia germine, porque la democracia nos exporta, nos impone a palo, es un autoconvencimiento que surge en una semilla de nuestras propias entradas. Porque la de hoy es la lucha por la paz, en el sentido más profundo del término, la única guerra que se justifica acá es contra la pobreza, contra la ignorancia, contra la injusticia, contra la alimentación y, sobre todo, contra el peligroso despilfarro que obliga que para que una persona pueda comer necesite 6.000, 7.000 litros de agua por día para producir la comida. Estamos en el medio de un desafío civilizatorio. Pero por ello, por estas cosas, queremos que la bandera de la estrella solitaria esté con nosotros, es parte de nosotros, de nuestro dolor. Mi pequeño país se formó, entre otras cosas, exportando charque, para los negros cazados en África, sometidos en Cuba para producir azúcar para el mercado mundial. Toda nuestra historia es un grito de dolor, pero es un grito de autodependencia, los unos con los otros. Quiero señalar, además, que por republicano no agredimos a nadie. No queremos el mundo de la agresión. Y lo dice un hombre que cuando joven se quiso transformar el mundo y se puso una 45 en la cintura. Algún derecho a hablar tenemos. Se puede construir lentamente en el camino de la paz los pequeños escalones que ayuden a ejercer efectivamente la solidaridad creciente con nuestra gente. Nos sentimos hermanos de todos los doloridos del mundo y nos sentimos con una cuenta por cubrir por todos los que en cualquier parte de la Tierra tienen hambre, no tienen trabajo, nadie atiende su salud. Porque nuestro mundo no es solo un nuevo mundo, es un mundo distinto. Tenemos que aprender de los errores del viejo mundo y en todo caso cometer los nuestros. Sabemos que tenemos problemas por todas partes y sabemos que en el mundo que nos toca vivir no hay lugar para los débiles. Por lo tanto, los débiles tienen la necesidad histórica de juntarse o seguirán siendo cada vez más débiles. La libertad de las naciones es el ejercicio de su soberanía y el ejercicio de su tolerancia para lo que es distinto. No reclamamos en las Malvinas por ofender la historia de Gran Bretaña o por ofender a nadie. Lo reclamamos porque tenemos un sentido de pertenencia. Mi pequeño país tiene una capital que se llama Montevideo. Era el asiento de la Marina Española del Atlántico Sur. Desde mi viejo Montevideo colonial se llevaba tierra de Almazdigo y se llevaron indios charrúas a las Malvinas. Hay una larga historia. Nosotros reconocemos la realidad. Apenas queremos empezar a convivir en un plano de igualdad con ese pueblo que ha surgido, que es parte de nuestra América y que no lo queremos regalar a la Armada de ningún país. Lo decimos con humildad, con sencillez, con respeto. Esa es nuestra parte. Sabemos que estamos en una coyuntura que no podemos pedir lo que no nos van a dar. Pero por lo menos tenemos que decirlo. Lo que no se tiene el coraje de decir no se tendrá la oportunidad de cultivarlo. ¿Nuestras democracias tienen defectos? Sí, en pila. Cualquier cantidad. Nos falta... Nos faltan universidades. Nos falta enseñanza. Nos falta el coraje de creer mucho más en nuestra gente. Nos falta compromiso. Pero nos sobran recursos de esperanza y causa. Y en definitiva, el porvenir lo forjaremos entre todos. Por eso, yo no sé si esto es una cumbre. Es una cumbrita o es un pozo. No sé cuál es la declaración, la que se dice o la que no se dice. ¿Cuál es el manifiesto? Lo que escribimos o lo que no escribimos. Pero tiene importancia esto. El estar junto. Porque el mundo está cambiando. Tiene otro centro. Y empezamos a tener una importancia histórica que si hemos estado en el patio, vamos a ocupar el espacio inevitablemente de lo que significa este mundo cada vez más globalizado. Nosotros lo valoramos y valoramos enormemente la presencia y el coraje del presidente norteamericano que está sentado acá. Se lo agradecemos, se lo reconocemos con altura y con dignidad. Hay que venirse a bancar la posición de 30 y pico y lo felicitamos por el coraje. Gracias.